A ver si me acuerdo de esta canción. Se va una primera vez para dos. Sí. Quisiste darme tu primera noche En el último atardecer Y me estrené como descubridor Dejando huellos donde había candados La gente dice que el hombre decide ir Sin embargo están equivocados Siempre son ellos quienes nos eligen No somos, nosotros somos simples, no quitados